Marina Basol y Marc Vallarez. Marina, aquí te entrego la raqueta. ¿Con qué edad cogiste tu primera raqueta? Pues a los 7 años. ¿Sí? Desde los 7 años con la raqueta en la mano. Sí, sí. Y aquí te vemos que estabas estirando junto a Marc. Marc, ¿qué se le dice después de un partido? Pues se intenta comentar del partido en general, de trabajar las cosas que no ha podido hacer tan bien. Y bueno, sobre todo, pues es eso, ¿no? Entre los dos sacar puntos de vista para el siguiente partido. Marina, ¿te metes mucha caña? Mucha caña. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿qué te ha dicho hoy del partido? ¿Algún secreto? Pues lo que he hecho bien, pero sobre todo lo que he hecho mal para intentar mejorar y hacer lo mejor posible mañana, mi siguiente partido. ¿Qué se le dice antes del partido? Pues se le intenta animar, sobre todo, que esté tranquila, que pueda poner en práctica su juego, ¿no? Y que haga lo que ella pueda, no muchas cosas más, tampoco para no agobiarla. ¿Y tú cuando ves que el partido se tuerce y te quieren meter en la pista, ¿qué se te pasa por la cabeza? Sí, muchas veces uno se tiene que morder la lengua, ¿no? Porque hay momentos de tensión y es complicado, pero hay que intentar no transmitírselo al jugador, porque si no también generas más tensión y eso es malo. ¿Qué estiramiento no puede faltar después de un partido intenso? Pues bueno, yo creo que los cuadriceps, los isquiotibiales, seguro, estas partes aquí en pistas sintéticas, que son partes que trabajan mucho, ¿no? Cuando estás agachado, gemelos, espalda, un poquito de todo, pero sobre todo yo diría que la parte del tronco inferior. Marc, ¿y cómo es la relación entre el entrenador y la jugadora por los torneos que jugáis? Pues seguramente te podría decir que es muy intensa, porque al final acabas viviendo 24 horas juntos, hay muchas emociones de por medio, hay situaciones de alegría, de tensión, a veces de tristeza, y bueno, genera un vínculo muy, muy profundo, desde luego. Marina, ¿ha roto alguna vez una raqueta en la pista? ¿Dentro de la pista? Dentro de la pista no, pero fuera una vez. ¿Sí? Una vez, pero fue en ese momento, pero luego ya me sentí mal y no lo volveré a hacer más. ¿Eres muy de redes sociales? Bueno, tengo Instagram, Facebook, Twitter, tengo... Bueno, ¿cómo te podemos encontrar por las redes sociales? Pues por Instagram Marina Basol Rivera, mi nombre completo. Pues ahí que la gente te siga, ¿no? Para que tengas más seguidores. Fuera de la pista, ¿cómo es Marina? Pero se lo voy a preguntar a él. Pues es una chica tranquila, amiga de sus amigos, la verdad que es bastante correcta en muchos aspectos, no es nada problemática y bastante trabajadora, la verdad. Marina, el momento más esperado de los vídeos, ¿eh? Ya te lo digo, el reto consiste en dar con el canto de la raqueta, toques a la bola y a ver cuántos consigues hacerte. Te digo, estamos luchando por el podio porque el primer puesto está muy, muy complicado. Tienes tres intentos, ¿vale? Aviso que esto no... Esto no es lo tuyo, ¿no? Bueno. Cuando quieras. Vale, empieza, ¿eh? Venga. Dos y medio. Siete. Está muy bien. Bueno. Ya es algo. Nueve. Muy bien, nueve. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal!